¡Hola! Vamos a continuar con Crash Bandicoot 4. Seguramente esto lo dejaremos para los domingos, definitivamente. Y viernes, que no todos los viernes voy a hacer live stream, repito, haremos otras cosas. También quiero ver, hoy, quiero probar a ver cuánto tiempo tardaríamos en hacer un mundo sin tener que molestarme en ir a buscar cajas. Hoy sí que no voy a molestarme en buscar cajas. Y te digo más. Ah, tío, los trajes estos no están mal. Los trajes estos que te regalan no me superenamoran. Pero vamos a ir de personal, vamos a ir estándar. Aunque sería, a lo mejor los trajes me quedan raros. Pero bueno, vamos a intentar a ver cuánto tardaría en hacer un mundo. Ya digo, sin ir a buscar cajas. Porque si veo que no tardamos mucho, por lo menos en estos primeros mundos, a lo mejor puedo intentar hacer el live stream de dos cosas en lugar de una sola. Por lo menos estas primeras semanas. Pero bueno, volverá a ser esto una vez por semana solo. Solamente serán los domingos, seguramente. Pero bueno, ya digo, no voy a molestarme en coger las cajas por ahora. Cuando lleguemos al final del juego, entonces a lo mejor el live stream sí que va a tener que ser entero solamente de Crash Bandicoot porque tendré que intentar e intentar e intentar muchas, muchas veces. Conseguir los coleccionables y eso. Y se va a alargar más que un día sin pan, pero bueno. Espero que haya caja de nitro y que haya reventado esa nitro. No quiere decir que el juego espera que tenga que reventarlas. Pero bueno, mundo de los piratas. Vamos a liarla. Están muy, o sea, cuando matas a un enemigo, la trayectoria que siguen está muy garantizada, ¿no? Que te vas a cargar ciertas cosas. Boing. Uf, que me caigo. No estaba seguro si me iba a pegar por la espalda, pero sí me pega por la espalda. Fíjate qué descubrimiento. Pero bueno, sí. Más crash. A ver cuánto tardamos en hacer un mundito. Gracias, Lobo, por el Prime. De nuevo, con las suscripciones de Twitch, esto no gana una mierda. Pero el Prime, como es gratis, pues oye. Bueno, Prime para quien no lo tenga usado en otro sitio y tenga Prime, claro. Pero hoy en día, si no... ¡Eh, un momento! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Esa caja de ahí no es una caja normal. ¡Hijos de perra, macho! No sé para qué me sirve darme cuenta de esto, si de todas formas seguro que al final del mapa me va a faltar una caja aún por romper, pero bueno. Pero el caso es que hoy en día eres alguien, si no tienes cuenta de Prime, por lo menos. ¿Qué hacéis que no estáis consumiendo en todo momento? Muy mal, ciudadano. Bueno, pero bueno, sí. Que vamos. ¿Y por qué sigo intentando pegarte de cerca? Si está claro que tienes espadas y espadas es malo para mí. Veas, ¿eh? ¿Ves cómo no intento pegarle a estos dos? Tres zarigüeyas montadas unas encima de otras. Me lo estaba temiendo. No tengo que moverme si quiero. ¡Ah! ¡La cinta! ¡Oh! Lo de la cinta va a ser... Hay que no morir para conseguir esta cinta, creo que dedujimos el otro día, ¿cierto? ¡Ea! También será una cosa que intentaré hacer al final del juego, creo yo. Si consigo alguna sin querer... A lo mejor... Acabo de esquivar esa caja, acabo de esquivar esa caja. Pensaba que estaba de lado, no sé por qué. La cinta de nuevo. Habrá que intentar conseguirlo en algún otro momento, santo... Dios, que no quiero tocarle a eso, que está mal. Que está feo. Pero como ya digo, la mayoría de las cosas voy a tener que intentar hacerlas... en futuras partidas. Cuando vayamos a conseguir el cien por cien. Pero oye... Intentaré hacer más o menos lo razonable en un primer intento. ¡Hala! ¡Cómo me salto todo! ¿Qué más da? ¡Uy va! Ya iba, iba de pie ya. ¿Sabéis qué? La explosión va a romper la caja tampoco. Es que es una caja normal, no sé, me vaya a dar mucha fuerza. Que todo el mundo sigue sabiendo que son manzanas. Pero vale. Vamos para allá. Pues sí, a ver si hoy daría tiempo a hacer otra cosa en el live stream. Porque si a lo mejor... Los... Domingos... Podría hacer dos cositas más. O sea, el salto está muy ajustado. ¡Hala! Quería agachármelo, juro. Pero no haber cogido las cajas. Si no quiero seleccionar las cajas... Ya me ha dejado inquieto. Te he pegado. Te he pegado. Tengo pruebas. Tengo... Millones de testigos. Y un kilómetro de pruebas. Pero vale. Venga, esta es la buena. Hablando de todo eso... ¿Alguien se acuerda? Cuando hice Crash Bandicoot del 1 al 3. En el 1 y el 2 creo que no lo hice, pero en el 3. Ya que técnicamente era contenido que estaba en el juego original. Ah, no había visto la caja de abajo. Me da igual. No me voy a asesinar por las cajas esta vez. ¿Alguien se acuerda? Botones equivocados. Por amor de Dios. Si hice las contrarrelojes. Es que no me acuerdo. Porque las contrarrelojes me da una pereza hacerlas que te mueres. Y en este juego... Más todavía. Incluso probablemente. Ya que los niveles creo que son más largos. En los niveles de China sí. No, pero... En el Crash 3 en los niveles normales lo hice. Las contrarrelojes no me acuerdo. Ahora me he saltado otra caja de abajo. Joder, ¿qué más da? Problema para el futuro. En los niveles normales yo recuerdo que hice alguno, pero no sé si los hice todos. Pero supongo que sí. ¿No fui a por el ciento o lo que sea por ciento? Son muy ajustados algunas de esas cajas. Ni he visto la de abajo pasando. De nuevo, en este juego a veces me cuesta distinguir las cajas. Contemplar los estragos de la edad. Ah, guay. Esto de aquí sí que sé lo que es. Ahora lo veremos. Es por qué han explotado gente aleatoria. Y tú. Gracias. Pero en Crash 3 sí que llegué a hacer todas las contrarrelojes. ¿Y las hice en oro? O alguna la hice en plata y dije, mira, con esto ya vale, que me canso. Es que no eran fáciles. Vale. Hay dos caminos. Ah, por Dios. ¿Planes completar este Crash? Sí. Sé que algunas cajas están muy escondidas. Ya lo sé. Ese va a ser el problema. Que yo creo que las han escondido de más. Hostia. Lo cual me recuerda. Eh, 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 eh. Esa plataforma se hunde con el tiempo. Ah, que sí. En el 1 y el 2 sí que no hice las contrarrelojes. En el 3 creo que sí. Pero en el día de hoy no me acuerdo. Eh. Pero lo de esconder cajas tan tan escondidas es, no sé, es pasarse. Porque algunos de los primeros niveles ya están algunas demasiado escondidas, me parece a mí. Y todo el juego va a ser así, por lo tanto, va a ser lo peor. Vale, espérate un momento a que la plataforma venga mejor. No voy a hacer la parte de la izquierda. Cuando tengo que hacer todas las cajas ya la haré. Espero por lo menos conseguir todas las frutas necesarias. Eh, Dios, ni he visto al enemigo. Fuera. Uh, esto sí lo hagamos. Por lo menos la fase bonus es entretenida. La gema oculta está muy obvia. La gema oculta, no he tenido dificultades con ellas ahora. No sé si me la he saltado en este nivel ya. No he estado prestando atención. Había olvidado que había una gema oculta. Vale, me acabo de fastidiar. Puede. Pero puede que no. Ah, cabrones. Vale. Ok, entiendo lo que quieren que haga, pero esa... Vale. La de arriba no se va a romper. Ahora sí. Ah, qué mamones. ¿Y esto cómo lo hago siquiera? Tengo que reventar las nitros. Tengo que... Tengo que... Vale. Esto es lo que estaba buscando. En mi opinión, tenían que haber escondido a lo mejor en algunos niveles más la gema oculta, pero no haber escondido tanto las cajas. Vale. 22 de 22. Esta vez no me han hecho lo que el otro día. Esto ya es una ventaja. Pero cuando esconden las cosas fuera de cámara es como... Esto no es dificultad artificial, vale. Espera un momento que lo he visto. Me han quitado... Acuacu... Acuacu... Te... Percepción de profundidad, ¿qué es eso? Da igual que tenga una sombra que me dice... Estás aquí. Es mentira. Pero he visto esa plataforma... Oye, y no puedo hacer así. Y ya está. Más fácil. Ah, mira. La gema oculta. Perfecto. Ven aquí. Pensaba que estaba más cerca. De nuevo, la gema oculta no hace falta que la consiga dos veces, ¿cierto? Aunque tampoco es que me cueste demasiado. Vale, pues vamos. Joder, pienso que estaba más cerca otra vez. Guay. Ay, Dios. ¿Sabes qué me estoy temiendo? En el primer mundo... Muy tempranamente... Conseguí la gema roja. Me pregunto si habrá una gema de color por mundo. Porque eso podría ser no bueno. Tengo que saltarte en la cabeza, por favor. Gracias. Y la gema... Es que el caso es que la gema roja la conseguí en una sala que es parecida a esta. Un miedo me da. Que me hayan puesto alguna indicación de cómo conseguir la gema. Oye, espérate un momento. Antes le he tocado a un botón. Me he dejado cajas por detrás. No sé por qué me estoy molestando si no estoy coleccionando las cajas. Pero vale. Había siluetas. No, no sé a dónde tengo que ir. Volver hacia atrás es peliagudo. Aquí no hay gema de color. Tampoco me lo spoiléis. ¡Me cago en...! Pero el caso es que creo que me he dejado cajas por detrás. No sé por qué me molesto. Da igual. Pero bueno, como es la primera vez que he jugado al nivel, por lo menos me gusta explorarlo. Ah, mira. Las cajas que me faltaban están ahí. Esa parte de... De las siluetas. Vale. No sabía dónde estaba yendo. Aún así, vamos a explorar. Y saltó peliagudo. Nada arriba. Quería comprobar. Así por lo menos, si sé cuántas cajas me faltan aproximadamente, puedo medio calcular este salto. Vale. He pensado que a lo mejor era un poquito demasiado optimista, pero no. Vale. Tírale. Tú ven. Gracias. No sé por qué pensaba que se iba a mover antes. Pero bueno, eso es el final del nivel. No es tan tan largo. Lo que pasa es que Dios, me he caído por todos lados. Sobre todo en la parte de los deslizamientos. Pues no me han debido faltar... No, sí, me ha faltado un huevo. ¿Qué estoy diciendo? Pensaba que las nitros... 12. 12. Sé que me he saltado en el camino de... En los deslizamientos me he saltado unas cuantas. Ah, pero ¿sabes qué? Me he saltado todo el camino de la izquierda. Cuando había para elegir dos caminos... A lo mejor si hubiera vuelto las podía haber hecho. No estoy seguro. Interesante, pero bueno. Continuemos. Pasando un poquito fuerte de las cajas en primera instancia. Cuando volvamos, que volveremos... Se hará. Cámbiame a Crash. Morder... Vale. Me lo acaban de spoilear arriba. Nuevos personajes. Y por nuevos quiero decir viejos, pero nuevos. Pero viejos. Aunque ahora nos lo explicarán. Pero... ¿Tenía vídeo introductorio? Tiene vídeo introductorio, ¿no? Vale, venga, explícamelo. Hay una caja ahí colgando. Aguantad, ya llego. Eh, no sé la voz que le han puesto, pero vale. Vale, tampoco van a explicar demasiado. Ya me lo... ¿Qué hace una caja ahí? Trae para acá. Ah, pensaba que no podía romperlas a patadas. Vale, sí, sí puedo. Pero esto es, vamos. Lo que anunciaron con la salida del juego y eso. Tengo distintos personajes jugables. Y esta... Le he pegado, lo juro, tío. Siempre pienso que estoy más cerca de lo que estoy. Ah, a algunos los puedo matar directamente con esto, pero a otros no. Voy a... Voy a... Tener que empezar a mirar si hay cajas en los exteriores de la pantalla con el lazo este a lo Indiana Jones. Pero bueno, sí, el caso es que esta está una de universo paralelo alternativo, por amor de Dios. Le pego, lo juro que le pego. Pero... Me acerco demasiado, eh. Eso no lo sabía, ¿ves? Eso es lo que tiene ser una anguila. No guisques. Tengo que pegar mucho más lejos de lo que pensaba. Me acercaba demasiado. Me quería ponerle... A oler el aliento. Vale, pues eso. Que esta es la versión alternativa de universos paralelos. Porque de nuevo, el juego este que se llama... Atrapados en el tiempo o lo que sea, ¿sabes? En realidad es de universos paralelos más que de viajes en el tiempo. Pero bueno. El caso es que esta es la versión alternativa de Tauna. Pensaba... A ver, pensaba. Que esto sea la versión de universo alternativo de Tauna... Es más por reescribir la historia que otra cosa. Ah. No puedo deslizarme. Si le doy al botón de deslizarme, hace el ataque en el aire directamente ya sola. Vale. Wow. Sí que tengo rango con la patada. Tengo que tenerlo en cuenta. Es Crash 4 ya era ahora, sí. Pero en realidad... El nombre es una doble sentido entre viajes en el tiempo y movidas. He visto esa caja. No se me ha olvidado. Pero es un poco... Digo, ah, vale. Bueno, pues es la versión alternativa de Tauna. Digo, a lo mejor van a quitar a Tauna del juego y todo eso. Pero si te fijas en las fases bonus al final, sí que se ve la versión original de Tauna. Una especie de cojín que tampoco sé si las implicaciones son buenas. Anda, pijo. No había visto la gema. Había visto que podía subir por aquí. Qué descarada, ¿no? La gema secreta. Pensaba que era un camino alternativo. Y digo, ah, mira. Exploración. Pero no. Bueno, hostias. Oh, dios. Interesante. No sé... Ah, activo a lo de abajo. Que de todas formas quieren reescribir mucho la historia con el rediseño este de Tauna. Tenía toda la pinta. Y es lo que al final acaba ocurriendo. Porque si te fijas en el Crash Team... ¿Cómo se llame? En el Crash Team Rumble ese que han sacado. Vale. A ti esto no te afecta. Pero no llegas hasta el final del todo. Bueno es saberlo. Al fin y al cabo han metido a la Tauna. Esa. Yo creo que... Van a reescribir la historia. Como hicieron un poco con Coco. Que no, sí. Claramente estuvo en el Crash 1 y 2 todo este tiempo. Bueno. En el Crash 2 estaba. Pero no hizo nada. Y yo creo que... Están buscando sustituir... A la Tauna original por esta. Que es más... Es... Más adecuada para públicos modernos. ¿Y dónde está mi Spyro 4? Hombre. De nuevo. Ya lo dijimos el otro día. Toys for Bob se ha independizado. Quién sabe. Aunque... La franquicia seguirá siendo... Parte de Ubisoft. Como mierda... De Activision. Perdón. Como mierdas me acerco a ti. Sin que estires... El cuellecito en mal momento. Así. De todas formas, el juego este hace una cosa bastante buena. Generalmente los enemigos... Se los presenta... En momentos... Dios, no me había visto estas cajas. En los que hacen su ataque antes de que te sorprendan con él. La gran mayoría de las veces. Excepto el tipo Cuelli Largo que me sorprendió. La primera vez que lo ha hecho. Los demás siempre están por ahí haciendo el ataque antes de que pueda interactuar con ellos para que pueda verlos. Madre mía. Y eso es un detallico. ¿Cómo llego a... La caja esa? La caja. Gracias. Decían que lo estaban haciendo pero con lo de Microsoft. No sé si... No, tengo ni idea. A ver. Tengo que llegar ahí. Eso es obvio. Pero no habrá nada secreto. ¡Eh! Dale. ¿Sabes qué? Paso de acercarme. Que he tenido malas experiencias. ¿Te puedes mover en las tres dimensiones? Eso no vale. Pensaba que tú ibas solamente en línea recta. Ah, creo que perdió mi Uka Uka. ¿Puedo? Puedo. Vale. Acuacu. ¿Qué más? No, sí. Es Uka Uka. A porras. De verdad que lo digo de coña a veces. Pero a veces de verdad que se me olvida cuál es el bueno y cuál es el malo. Se llaman demasiado parecido. ¿Alguna caja en la profundidad? Eh, esto es para cambiar de plano existencial. Tú fuera, tú fuera, tú fuera también. Oh, oh no. Oh, ya sé lo que quieren que haga. Hay dos cajas porque solo tengo que romper una. Y la otra es para volver, porras. Ah, he conseguido una gema. A ver, si pudiera... Prefiero romper estas. Guay. Para alinear mejor la vuelta. Ahora es cuando. No había visto que podía rebotar. Estaba queriendo hacer el giro en el aire. Eso es el final del mapa, de todas maneras. Ah. Me van a hacer repetir... Los saltitos de la muerte. Aunque digo que no quiero conseguir todas las cajas en primera estancia. Si las veo descaradas... Sí que lo intentaré. Intento la primera vez por lo menos explorar más o menos... De forma razonable. Intentando no saltarme tampoco mucho, mucho. Por... Porque sí. Si lo puedo hacer a la primera lo hago. Pero vamos. Tampoco me voy a comer la cabeza. Es lo que quiero decir. Porque en este juego han escondido mucho las cosas. Madre mía. ¿Por qué no calculo bien esa distancia? Ah. Cuoco es el bueno. Dicho al revés. Es el malo. No tenéis pruebas. Pero si te he pegado. Lo juro. Bueno. Por lo menos vemos nuevas muertes. Oye. 100% aposta. Todo el mundo lo sabe. No me voy a molestar. Ya digo. Ya. Ya rebota. Ya rebota. Bien. Joder. Qué miedito va. El juego yo digo... Te presenta bien a los enemigos. Bastante bien. Sin que puedas interactuar con ellos la mayoría de las veces. Antes de lo debido. Con algunos desafíos de plataformeo, sin embargo... No has hecho ni una cosa ni la otra. No has roto ni la caja. ¿Son 100 cajas? Creo que llevo 98 de 100. ¿Puedo ver la interfaz con algún botón? 85 de 100. Sí. Son 100 cajas. Pues a lo mejor... Podrían estar ahí las que faltan. Me habré conseguido no saltar ninguna. Madre mía. Tengo que mantener el botón pulsado. Lo hago yo creo. Para saltar más alto. Pero aún así no calculo. Y eso que yo creo que se controla un poco más fácil que en el Crash 1 al 3. Me confundo de botones. ¡Dios! Tengo que dejar de hacer eso. ¿Por qué no me dejáis estar en tierra firme? Cuando empiezo a ver el amarillo... Del borde del salto dejo de darle y tengo que seguirle dando. A ver. Sin pensarlo. Eso va a ser un problema. Uf. Menos mal. Llevo 98. ¿99? Hay una caja ahí. Están todas. Tengo todas las cajas. Ahora rebota. Por Dios. Gracias. Espera. Antes de saltar. Gracias. ¿Eso es un barranco? Anda, hombre. Lo que me dejó el rey fue una TNT. Yo creo que estáis mintiendo. Yo creo que no me dejé nada. Yo creo que el juego me tiene manía. No pienso repetir ese nivel. No pienso repetir ese nivel. Ahora sí que ya lo dejé para el próximo día y fuera. El nivel de... Por mucha skin que me vaya a dar de engine que es divertida. No merece la pena. No merece la pena el esfuerzo. No merece la pena el sufrimiento mental. Vale. A ver. O sea, que caer aquí es bueno. Pero caer ligeramente un poco más abajo es malo. Yo pensaba que no quería coger la... No quería saltarme la gema sin querer. Pero sí, bueno, como ya digo. Reescriben un poco la historia porque, ya digo, en el crafting ramble este que puedes elegir varios personajes, coges a la tauna esta de la dimensión paralela. Y se olvidan de la tauna normal un poquito, pero sí. Vamos pa'lante, anda. ¿Cómo la has reconocido? No se parecen nada. No eres de nuestro universo. Me alegro de veros a todos. Cuánto tiempo. Perdimos el contacto en tu universo. Sí, sí, supongo que sí. Es que... ¿Nos morimos? ¿Cómo? No, no, para nada. ¿Cómo van las cosas en vuestra dimensión? Lo de siempre. Científicos malvados que buscan el control interdimensional. Ah, vaya. ¿Y qué buscáis? Gemas? ¿Quistales? Máscaras. ¡Anda! Bueno, pues mucha suerte. Eh, ¿no te apuntas? Soy un alma libre. Pero os ayudaré siempre que pueda. Es más, ya lo he hecho. Pues vale. El diálogo tampoco es que... No sabía que habrían niveles en mundos anteriores niveles de estos, de Tauna. Pero el caso es que no he desbloqueado la cinta. O sea que aquí solamente voy a tener que... ¡Anda! No he dado cuenta, tenéis razón. Hay niveles para Crash y para Coco. Aunque de nuevo, Coco no experimentó nadie con ella. Pero vale, lo que tú digas, juego. Vamos a ver el nivel ese en el primer mundo. Ok. Y luego completamos el segundo normal. Pero entonces cada nivel, cada personaje desbloqueable que me den, voy a tener que volver a mundos anteriores también a hacer niveles suyos. Porque en este juego creo que son... Cinco personajes. Pero un poquito más de Mad Max. No está mal. Eh, macho. Lo de poner cajas aquí fuera del ángulo de visión... Me va a costar acostumbrarme. Eh. Ven para acá. Guay. Nitro es igual a malo. Eh, espera. Espera. Espera que lo he visto. Oh, tío, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Ah, porras. ¿Por qué queréis que vaya tan cerca de lo que me mata? También puedo matar a estos de lejos. Pececito. Ah, y tengo que intentar hacerlo con menos de tres muertes. No va a ocurrir la primera vez que así nunca tampoco. Eso está claro. Sin prisa. Es alt... Ah, me hay cactus. Es altado, lo juro. El mando se me come... Las acciones. Me daba el sol en la cara. Lo típico. Me ha dado lag. Ah, sí. Esa caja de ahí. Que no me se olvide. Ese checkpoint es tentador. Pero creo que prefiero cogerlo una vez que haya hecho... Oh, porras. Esto de aquí. Me imaginaba que no quedaban. Vale. Ah, no, espérate. Y va a decir... No voy a coger estas cajas. Me voy a esperar a que al final esté, obviamente, una caja de romper nitros. ¿Qué te apuestas a que con Tauna no hay caja de romper nitros? Porque podemos hacer esto. Calculando el ángulo bien calculado, como definitivamente estoy haciendo. Vale. ¿Puedo romper eso si quiera? Esto llega demasiado alto. Me tengo que esperar a que la caja pegue un salto, como a veces hacen. Por si acaso rompémosla. Vale. Uh, si puedes irte un momento a tomar por saco. Vale. Obviamente. Padre. Creo que tenía que haberlo cogido aprovechándome del rebote primero. De la TNT. Una vez que ya he rebotado en ella, obviamente no puedo volver a rebotar. Hostia, hay que planificar mucho las cosas, parece, ¿no? Nota mental. Cuando lanzo el gancho no tengo segundo salto. Bueno es saberlo. Así que... Con calma. Con calma. Bien. A ver. Primer intento. Ah, casi. Hay que tirar el gancho de todas formas. Creo yo. Ah, por Dios. Aquí obviamente no puedo saltar más alto porque no puedo hacerlo de agacharme y saltar. Ah, qué guarrada. De nuevo. Si veo la caja de forma descarada sí que voy a intentar conseguirla. Si es alguna que simplemente no he visto, que es la mayoría de los casos, entonces no me voy a molestar. Pero si puedo, esos trajes que me llevo, que luego seguramente no utilizaré durante la historia, pero como tendremos que hacer muchos niveles, no os preocupéis. Una y otra 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 vez para desbloquear las cosas escondidas. Entonces usaré trajes. Tío, ¿por qué esa...? ¿Qué quieren? ¿Qué haga? El gancho hay que calcularlo muy bien o no le doy y a lo mejor no quieren que le dé con el gancho. Pero es que... Ah, sí que puedo llegar aquí arriba. Pensaba que no llegaba. Antes lo intenté y tal. Bueno. Por fin he hecho. ¿Sabes qué molaría? Un checkpoint. Pega un salto nitro, pega un salto nitro, pega un salto nitro que no me quiero acercar. Oye. ¿Me hemos sido engañados? No hay un checkpoint, ¿a qué no? Muérete, Dios. No calculo esto. Si a lo mejor pudiera romperlo así a distancia, pero seguro que me hace daño. No intento anticiparme, a lo mejor no. Es buena idea. Vale. Interesante. Un momento. Un momento. Oh, no. Oh, sí. Pero aparte, de nuevo, las cajas están más escondidas. Uh, 193. Eso es que quieres. Esto va a ser largo. Las cajas están más escondidas que las gemas. He conseguido una gema escondida y detrás había cajas ligeramente más escondidas aún. Oye. Pero es un checkpoint, gracias. Sí, luego voy para allá. Creo que quieren que use el gancho para eso, pero... Me cuesta calcularlo. Eso no debería ser una de las típicas que me debería decir, oye, dale al botón para interactuar. Por Dios. Vale, menos mal. ¿Sabes cuál es el problema? Que cada vez que me maten, voy a tener que volver a hacerlo. ¿Por qué no hay checkpoint para MOA? Anda, mira. Interesante utilización de la cosa, de utilizar. Fuego es igual a malo. Fuego es igual a malo. Le he cogido la plataforma en el peor momento. ¿Qué quieres que le haga? A ver, un momentito. ¿Cómo? Ah. Es fuego. 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 Bien, nada, sin problemas. Salta más alto esta. Espero no haberme saltado nada, pero... Siempre tengo ese miedo. Venga. Me hacen repetir esta parte. Oh, Dios. Dime que hay un punto de control. Vale, menos mal. Ok. Nada, pues oye. Esto ya lo he vivido, pero... ¿Qué quieres decir con esto? ¿Que Tauna nos ayudó en el pasado a... Que nos persiguiera un bicho? Un... Joder. Una cosa que me quiere matar. No sé de qué forma me ayuda eso, pero vale, gracias. Supongo. Me ayuda a motivarme para correr más. Por eso hay tantas... Cajas. Hay que romper. Vale. ¿Sabes qué? No estoy seguro si me salto a las cajas. Frena, frena, frena. Cuentan o no cuentan. Aunque las muertes no me las vaya a hacer. Eso quiere decir que las partes de las muertes las voy a tener que hacer también incluyendo la parte de Crash. Qué divertido. Aunque bueno, esto la primera vez me salió bien, pero ahora como me salto a una caja no quería arriesgarme a que no me contara. Aunque la atropella el camionaco, pero... No sé si eso cuenta o no, ¿sabes? A mi favor. Por si acaso... Como las vidas son un recurso ilimitado, ¿por qué siempre quiero saltar ahí? En el modo moderno, claro. Pero no hablamos de eso. No, ¿por qué me gusta tanto saltarme las cajas? Mátame. Estaba encima del gancho que ha subido la verja. Pero ¿y qué tendrá que ver con nada? Si no hubiera interactuado tauna con eso, simplemente no nos perseguiría un robot... camión, ¿no? O no he entendido para qué sirve lo que ha hecho ella. Pero bueno, eso, que no medre... Le gusta mucho medrar. ¡Joder! Me sigue pasando lo mismo, quiero saltarme esa caja. No sé qué me ha hecho, pero oye... ¡Wow! Da igual, esa nitro... Tenía mi nombre. ¡No! ¡No! ¡Qué mal estoy haciendo esta parte! No sé por qué. No sé por qué. ¿La pausa te indica las cajas que llevas? No, si le doy a R... L1, L2... Me muestro las cajas que llevo. ¡Ah! Fíjate, sí que se ve. Sí que aumentan el contador. A lo mejor no me hace falta coger estas cajas. Las nitros por lo menos están contando, pero no sé si las cajas normales contarán. Por paranoia las quiero coger yo no vaya a ser, ¿sabes? Ahora, no saltes la caja. No saltes la caja. No saltes la caja. La caja es tu amiga. Gracias. Santo Dios, no sé por qué me ha dado ese por ahí de saltarme esa caja toda la vez. Vale, ya está. Si esto no es complicado. El resto de nivel hay que hacerlo. Oh, bueno, ok. Ah, estos saltos van a ser lo complicado. Vale, esa la he cogido. No puedo saltarme ninguno de estos saltos. Creo que la parte de tauna la he hecho bien. Ya veremos si me ha saltado algo o no. No, el salto, el salto. Prefiero no arriesgarme. Prefiero no arriesgarme. Quiero coger esa caja, no vaya a ser. Aunque el problema es que me lo he saltado por... ¡Hala! Mátame. No puedo frenar. Será por vidas. Vale. Esta vez sí. Venga. Este salto es el importante. No cagarla. Bien. Ahora sí. Debería saltar también en el agua porque me ralentiza, pero la verdad es que no veo que me vaya a pillar. Entonces tampoco me voy a comer la cabeza. Mientras no me salte las cajas... ¡Hijo puta! ¿Cómo me he saltado tres? No sé para qué me molesto. Me parece que la línea con la sombra del salto no sale en el modo retro. No, pues hostia. Eso sí que... Pensaba que salía en toda la versión. Eso sí que es una mejora definitivamente muy necesaria. Ah, tanto pana. Pues ni idea de dónde me he dejado tres cajas. Seguro que estarían en algún bordecito por ahí donde está una porque creo que la parte de que las he cogido todas. Vamos. Eso creo. Aparte, creo que si no se las carga el coche. O sea, me parece que ahí realmente no me hace falta cogerlas yo. Pero por si acaso no quiero descubrirlo. Vale. Creo que este mundo podría ser corto. Esto tiene pinta de jefe. Cambio de sitio. Había un mod, como ya digo, que cambiaba algunas cosas del juego. Me parece que cuando hacías un nivel con otro personaje, lo que ha pasado ahora. Creo que no cambiaba si manejabas. Porque repites medio nivel dos veces. Gracias a hacer los niveles estos de aliao. Lo cual es un poco cansinete. Pero el caso es que en el mundo de los piratas hemos visto también reinteracción con aliao. Cuando se ha reventado la puerta y se había matado a los piratas. Y no hemos visto al aliao. O sea, que va a haber que volver a este mundo luego con distintos aliados. Cambiando más líneas temporales. Cajas 196. O sea, que el mundo va a ser larguete. ¿Sabes cuál es el problema también un poco de este juego? Todo, digamos que tiene la misma estética, el mismo nivel de detalle, ¿no? Que es una cosa un poco rara de quejarse. Ya no tenemos que utilizar limitaciones de Playstation 1, ¿sí, no? Pero claro, ahora cualquier cosa que esté un poco así decorada, fuera de pantalla. Fuera de lo que parece que es la estructura normal del mapa. Sospecho que se puede llegar ahí y a lo mejor hay algo escondido. O sea, que no ayuda a la paranoia. Oh, vehículos. ¿Sabes qué está diciendo? Jo, qué lástima que no haya vehículos. Pues mira, vale, nada. No he dicho nada, pero de todas formas he hecho de menos... Ah, no, desimpulsarse... Oh, no, se controla un poco raro. Porras. Anda, mira, la cinta. El muelle. Gracias. Maravilloso, menos mal que están relativamente cerca del principio. Eso es que ahora no resalta nada. No puedes saber si algo lo quieren esconder en alguna zona que parezca decorado o lo pueden hacer súper fácil. Vale. Vale, un momento. Las cajas de abajo obviamente se van a regenerar en cuanto yo salte en la TNT porque explotará. Y hará que eso continúe. Entonces... He medido el tiempo fatal. Vale. Son cajas de metal. Pero no habrá nada escondido debajo, que me conozco yo estas cosas. Fijémonos... En el contador de cajas, no como la otra vez. Que mal lo he medido, vale. Las cajas de fuego se las podían haber ahorrado. ¿Esas son nuevas, no? ¿O estaban en crash 1? Ah, no me acuerdo. Pero definitivamente no era una caja que utilizaran mucho si es... antigua. Ajá, vale. Afortunadamente no había nada raro. Guay. Ven, Cristo. Joder. Espera, madre mía. La estoy viendo a trompicones las cosas. Tú quita. Mamá. No toques. Creo que me ha quitado la cuacu a porras. Venía, cuacu. Uca, 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 que mata. Nadie sabe cuál es cuál. Es imposible saberlo. No, esto... Rómpelo, rómpelo. Que necesito la caja. Bueno, no es que la necesite. Sé que seguro que me he saltado ya alguna, pero... Ya sabéis, sí que tenía un uca, uca. Lo perdí. No he visto todavía la invencibilidad de tener tres uca, uca. Siempre he conseguido perderlos. En los peores momentos. Si es que no puedo saltar por encima de tu cuchillo. Estás en altura. Tiene el terreno elevado. No puedo hacerle nada. Aunque también podría intentar saltar un poquito más lejos. Eso sí que podría intentarlo. ¿Qué te apuestas a que el monstruo ese marino que se ve por ahí de fondo no vamos a tener que enfrentar a él? Uy. Salta. Rompe la caja. Porra. Vienen múltiples plataformas. No tengo por qué intentar ceñirme a la misma siempre. Aún así lo haré. Estoy yendo allá a correr prisa si no me hacía falta. Lo que quiero decir es que a lo mejor en lugar de intentar romperlas dando vueltas, porque obviamente no me está saliendo, podría quedarme ahí y esperarme simplemente el siguiente ciclo de plataformas. Que seguro que está medido, ya verás. Seguro que me complico más la vida de lo que el juego incluso pretende. Pues no. No está medido para que la siguiente plataforma se ponga debajo de mis pies. A lo mejor sí, si lo hago al final y no al principio, pero bueno. Tenía que intentarlo. La esperanza es lo último que se pierde. Madre mía. Que la lío, parda. Bueno, da igual. Las voy a romper así, aunque me den una mierda de manzanas. Me sobran las manzanas. Te he visto. Te he visto. Pero el caso es que estaba pensando, ¿sabes qué? En estos grupos sospechosos de bloques... Podrían esconder algo. Y seguramente no sea lo primero que han escondido, o sea que... Ah, no. Tú otra vez. ¿Y ahora cómo te mato sin tener un gancho? Simplemente esperando. Ah, que tenéis cañones también. Qué ilusión. Esto va demasiado rápido. Cuando le impulsas... Sabía yo. Que el giro ese... Lo cargaba el diablo. Voy a intentar mantenerlo pulsado todo el rato. A ver si me acostumbro a la velocidad y ya está. Y simplemente... En lugar de hacer impulsos tonticos... Hmm. Ahora sí... Llegamos al mismo punto de antes. Vale. Nooo. Coge eso. Coge eso. Coge eso. Ah. La caja. La caja. La caja. Pero bueno, sí. Puedo meterle un poco medio a saco y más o menos tengo el control. El problema sigue siendo... La curva de la muerte. Ah. No lo conseguiré. Ya sé por qué no toca ese manejo raro. ¿Sabéis por qué? Porque no son controles de izquierda a derecha. ¡Gema verde! Vale. Pues ni siquiera hace falta que me molesten coger cajas. Es imposible que las tenga así en la ruta de la gema verde. ¡Hombre! La mecánica del juego. Lo había olvidado ya. ¿Te puedes creer que no lo he echado mucho de menos? No... Se me da bien esto de cambiar de dimensiones. A mí con... Una dimensión y media ya me va a ver. Las típicas cajas fuera de cámara. Las típicas dos cajas fuera de cámara. Para que cuando cojas la primera te creas que ya está todo. Pero no está todo para nada. No sabías si estabas delante o estabas detrás. Así que para ti el uca buca. Dejamos que explotan... Ah, está igual. Si no voy a conseguir las cajas. ¿Qué más me da que exploten las tenetes? ¿Qué no? ¿Estás encima de la plataforma? Es que... ¡Ah! A lo mejor no están delante ni atrás. Están dentro. O sea, están en el mismo nivel que las plataformas. Vale. O sea, que no puedo perder el tiempo en ellas. No me tiréis cosas. Vamos. ¡Oye! Cuando se ha muerto ha tirado el hacha y me ha dado. O la espada o lo que sea. La raspa de pejcado. Sitio equivocado. Tígale. Ah, que me sigues. No te lo pienses. Solamente intenta esquivar las cosas y que sea lo que Dios quiera. ¡Ah, mira! El salto es igual que el salto que hacían en el Crash 3. No. Estos niveles eran los del Crash 1. Crash 1. Era donde cogías la cosa esta deslizante. ¡Uy! ¡Ah! Esta es la buena. Macho, los niveles ya no te creas que son lo más fácil. Ah, puedes hacer que el enemigo vaya hacia la mina. ¡Qué interesante! Bueno es saberlo. Me será de utilidad para no hacerlo de antes. Enemigos, por favor. Eso es. Tú también. Tú también. Gracias. Pues mira qué útil es eso. Quiero que dispare el cañón antes de... ...que pase yo. Pero el segundo cañón no lo había tenido en cuenta. Tan cerca pero tan lejos. Además no puede quedar mucho nivel, yo creo. Pero ya se están haciendo más larguitos, ¿eh? Sin lugar a dudas. No es que quisiera esas manzanas. Bueno, pero un poco sí. Dispara, gracias. Enemigo 1. Enemigo 2. ¡Anda y que ordena! Antes... ...se han alineado perfecto para comerse todas las minas. Pero ya no. Venga, sí lo tenemos. ¡Ah! No sabía que eso se podía hacer. ¿Moriros? No vale. No vale. No vale. ¡Corre! ¡Corre! ¡Súpera las bombas! Tú, ¿por qué no te mueres? Hijo de perrilla. Tú, tú sí. Tú, por lo menos sí. Gracias. Cuidado con el cañón. Cuidado con el cañón. ¡Ah! ¡Diquita! Desgraciado. Casi me la lía. Obviamente esto es imposible que... Esto es un jefe. ¿Me van a hacer la engañifa? No sé. Parece sospechoso que haya una... ...zona de agua y esté el final del nivel ahí y no vaya a pasar nada, ¿no? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah, que el jefe puede estar dentro del nivel. Eso es nuevo. Ah, ¿tengo que lanzar a los enemigos contra los tentáculos o algo? No. ¿Puede? Puede. Vale. Ah, dios. Pero es que esto se controla regular, solo. Que se mueve en la dirección a la que le das. No... No sé. Esperaba el control fuera distinto. Ah, ponen esto encima al final del nivel. Encima de un nivel donde hay gema verde. Ruta de gema verde. Menos mal que más o menos... La mecánica es sencilla y no voy a cagarla, excepto si me meto en la boca del pez, claro. Esperamos si esta zona parecía demasiado sospechosa. Me pregunto si no podré pasar ahí antes de que aparezca el jefe y simplemente que le den. Tiene más peligro esto. A lo mejor si me mantengo lejos, no atacan. Y así puedo hacer que vayan los enemigos a las cosas de... A los tentáculos y tal. Casi funciona. Bien. Ah, qué suerte. ¿Ya? Gracias. Menos mal. Eso estaba claro que no lo iba a hacer ni de coña. Pero ahora habrá que buscar la gema verde. ¿Dónde andará? Ah, sí. He encontrado la cinta del viaje al pasadete. Pero no sé si la pruebo o no la pruebo. Vamos a ver. Acá no. La materia oscura. Cuidado, Kras. Pesa más. Bien. Estás despierto. Bien. Dos máscaras. Faltan dos. Ya me he calmado un poco. Poponte, que antes estaba un 100% nervioso. Y ahora un 97,88. Sí. Bandicoots listos para ayudar. Bandicoot. Seguir. Directo y concierto. Me encanta. Maravilloso. Iba a decir, no hemos tenido que hacer jefe. Sí, técnicamente hemos tenido que hacer un jefe. De hecho, me ha costado más seguramente que... Que engine. Uh. Mundo... Chino-japonés medieval. Siempre también es bastante... Una temática bastante requerida. 1.402. Guay. Pero antes... Me he saltado ya bastantes cintas. ¿Cuál será la que hemos conseguido? ¿La segunda? No. ¿Es una cinta por mundo? Si hay varias que me salté en el primer mundo. Ni idea. Vamos a guijicarle a ver... ¿Qué tal es? La vivenestación ha sido un éxito. Si sobrevive a las pruebas de sensatez y resistencia, lo convertiré en general de mi ejército. Pero a ver... Cortex... Esto de ir para la izquierda es ilegal. ¿Qué estás haciendo? Eso no se vale. Ah, míralo. Me lo imaginaba, macho. Qué gente. Cómo les gusta esconder cosicas. Problema. Problema. Se desbloquean por orden las coja donde las coja, entonces. Bueno. Entonces por lo menos no voy a tener que buscarlas demasiado. Ahora, esto de ir hacia la izquierda me sigue pareciendo mal. ¿Por qué? Oye, por cierto. ¿No me han dado poderes nuevos? En todo lo que llamamos de juego. Aquí no te dan poderes nuevos. Simplemente es la cosa de los aliados y ya está. Creo que necesito romper esta caja desde arriba. No. Oh, 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 oh. Rompe. Rompe, rompe. Vale. Espero tenerlas todas. Los poderes son las máscaras. También es verdad. A ver. Creo que la TNT me la voy a dejar para el... Es irrelevante. Aquí no me importa tener muchos... O pocos... Frutas. Nada por arriba sospechoso. Porras. Vale. Creo que es lo que tengo que hacer en esa zona. Tengo que dejar huecos. E ir por arriba. Y luego volver por arriba otra vez. No tiene el bazooka. Ojalá. Así podríamos coger... Las cajas que están ligeramente fuera o lejos. Pero yo creo que este Crash 4 está más hecho... Más parecido al Crash 1, yo diría. Vale, a ver. Ok, ok, ok. Eso era lo que quería hacer. Hostia. Esta es solamente la segunda fase de prueba de estas, ¿no? Ja. Qué divertido. He visto esas cajas ahí arriba. Como... ¡Oh, qué mamones! Tiene que abrir una caja de romper nitros, obviamente. ¡No he saltado! Eso es lo que rebotas normal. Pues mira que bien. Dejemos buenos huecos. Mi rebote mínimo es exactamente comerme una nitro. ¿Cómo coño hago esto? Casi. Digo, a lo mejor si llego y puedo explotar las nitros, ¿sabes? Y luego, como tengo que volver... Hago primero la caja de la nitro. A ver, qué complicado han hecho esto. Pulsar hacia abajo. ¿Caías más rápido? No. Pero, ¿sabes qué? Me acabas de recordar... Que si voy agachado... Creía que podía... ¿Eso no era una mecánica? Creía que era una mecánica. Si le daba al botón de agacharme... No rebotaba en las cajas de rebotar, pero se ve que sí que reboto. Pues nada. Creía recordar que era una cosa que se podía hacer. Es que si reboto ahí, me muero. Literalmente no consigo... Saltar menos. ¿Ves? Le he dado hacia abajo esta vez, por si acaso lo que has dicho era verdad. Porque no me sonaba. Pero no. No puedo no comerme esas nitros. La única alternativa que se me ocurre es pasar por arriba. Voy a intentarlo. O si no, lo que intenté antes es deslizarme. Esta es una manera de hacerlo. No sé si la correcta, pero me da igual. No debería romper estas cosas antes de haber vuelto a la parte de atrás. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo es posible? Ah, menos mal. No me acordaba de estas dos cajas. Digo, no puede ser que me haya dejado dos cajas. Uf, santo Dios, menos mal. A la primera. Aquí no hay ningún desafío de hacérselo... ...sin morir, ¿verdad? Solamente es las cajas que has roto, ¿verdad? 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 Sí, vale. Menos mal. Santa madre de Dios. ¿Qué clase de colores son estos? El dorado no debería ser el mejor. Esto parece como platino, pero la verdad es que parece más plata que platino. Parece peor que el de oro, pero vale. Ok. Menos mal. Menos mal. Hostias. Las cintas es muy probable que me las deje también para cuando vayamos a completar el juego con el 100% y eso más adelante. Porque si esta es la segunda desafío solamente y hay 19 o algo así, vimos... No pinta la cosa muy bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como para que los hagamos sin que sea muy frustrante aparte. Tardamos una hora aproximadamente, un poco más de una hora porque he hecho la cinta. Si no hago la cinta hubiera sido menos de una hora el mundo. Es un tiempo razonable para poder hacer dos cosas en un mismo live stream, así que lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día hacemos el mundo este de fantasía e ilusión, puede que asiático inspirado. Sí, tiene pinta y cerezos y eso. Sin molestarnos en hacer el 100%. Y de nuevo, cuando lleguemos al final volveremos para atrás y haremos todos los cienes por cienes que sean. Que seguro que va a ser fácil y sencillo y razonable. Pues eso. Nos vemos entonces. Por ahora el live stream continúa, pero la parte de Crash Bandicoot se acaba aquí hoy. Adiós. Las otras próximas semanas serán domingo solamente, ¿vale? Seguramente. Bueno, ya veremos. Pues si hago dos fragmentos cortos a lo mejor puedo hacer viernes y domingo como he hecho esta semana. Ya veremos. Venga. Ya veremos. Será improvisado como siempre. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.